... Estamos trabajando bien, que es lo más importante en estos momentos, donde uno trata de acumular trabajo para los cuatro meses del campeonato, ¿no? Cuatro meses y medio. Y después las incorporaciones que hemos hecho, las hemos hecho en puestos precisos para incorporar más jugadores en donde tal vez necesitábamos. Y el plantel está bien, creo que estamos satisfechos del trabajo que estamos haciendo, esperando, bueno, lógicamente que pasen los días para empezar los partidos amistosos. No quiero apresurarlo yo y no quiero que se apresure él tampoco, porque él las ansias que puede tener el jugador de fútbol es que quiere anticipar los tiempos. Y a mí anticipar los tiempos por experiencia a veces nos lleva a tener consecuencias mucho más graves. Por eso yo prefiero que Román siga trabajando, por eso hay jugadores que los paro antes de llegar a tener una lesión. El que más se conoce es Fernando. Y la mejor manera de llegar a un Mundial es jugando y jugando al mejor nivel. Porque si uno se cuida en demasía, al final no va a llegar nunca a estar al mejor nivel. No solamente futbolístico, sino físico. Y en el Mundial hay que estar bien un mes nada más. Son siete partidos que hay que estar bien. Y Fernando es un jugador que es muy generoso, que es muy técnico, pero también es muy generoso en el despliegue físico. El plantel que tenemos nosotros es bastante interesante, bastante equilibrado, como para seguir vendiendo jugadores. El refuerzo mejor que podemos tener nosotros es que hayamos vendido lesión. Si lo vendimos lesión, no hay ninguna clase de problema. Vamos a tener los jugadores físicamente bien, futbolísticamente bien. Y después lo otro, la actitud ya la tenemos. Pienso yo que la actitud es una actitud positiva, que no se pudo llevar a cabo por la simple razón de que no haya continuidad en las formaciones. Pero es repetirnos lo que hemos comentado a lo largo de todo el año pasado. Entonces, nosotros sabemos bien cuál es nuestro refuerzo y nosotros tenemos que adaptar a los chicos que vienen con una cierta calidad de trabajo y cantidad de trabajo diferente a la cantidad que hacemos nosotros para que se acostumbren. Este año que tuvimos, como lo dije muchas veces, fue muy mediocre y que en esto, no solamente estos seis meses, tenemos que pensar en todo el año. Es un año que comienza, es un año que termina en diciembre y que Boca tiene que ser protagonista. ¡Gracias!